¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon Y en el video de hoy quiero hablarles de varias cosas que están pasando en el juego ya mismo De cara a la nueva actualización En principio ya tenemos activo el evento previo a la actualización En el cual tenemos que cumplir estas fáciles tareas diarias para conseguir 60 tokens todos los días Y además tenemos unas tareas por única vez que nos dan unas recompensas extra Como chip de uniforme, un vale de 4 estrellas, un cofre de cromo y un poquito de fragmento del cubo cósmico No se olviden de hacer estas tareas ya que las vamos a necesitar para la actualización que llega Si no me equivoco este próximo miércoles En el cual ya tuvimos un sneak peek Que nos va a traer un nuevo personaje que de eso voy a hablar seguramente en el video de mañana Cuando tengamos un poquito más de información y algún otro sneak peek más Por otro lado también tenemos activo, si vamos a nuestro inventario Y vamos a la parte de Uru Tenemos activo el evento de combinar Urus para conseguir bendiciones de Odín Es un evento que les recomiendo muchísimo En el que participen, en el que tengo un video ya Y como pueden ver tienen grandes posibilidades de conseguir bendiciones de Odín Para equipar a sus personajes Vean, no puedo creer, que suerte Claramente grabarte la suerte Conseguí en 9 tiradas, conseguí 2 bendiciones de Odín Si tienen reservas de oro No se pierden este evento porque es muy 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 bueno Después vamos a volver a esto Y de lo otro que les quería hablar es del modo historia Ha cambiado nuevamente los requisitos Para este mes, como pueden ver acá ¿Dónde está? Cambian en 30 días Son una nueva lista de personajes La mala noticia es que La lista de personajes Hay muchos personajes que tuvieron su tier 3 Hace muy poquito Como por ejemplo Morgan Le Fay Ya aparece en la lista Y la otra mala noticia Es que hay un montón de personajes que se piden Y que son malos personajes Buitred aparece 2 veces Aparece Sandman Aparece Nadia Aparece Iceman 3 veces Pero que si Iceman no tenés el traje Es un personaje bastante flojito Aparece personajes premium como Yelena Es un mes raro Es un mes raro Pero bueno Como les digo siempre Traten de conseguir la mayor cantidad posible De personajes Para conseguir los materiales de tier 3 Que pueden caer acá Vamos a abrir todos los cofres que podamos A ver si conseguimos alguna recompensa jugosa Quien sabe que nos toque Muy bien Me encanta que caigan materiales Porque últimamente estuve gastando mucho Y tengo que subir a tier 3 a Adam Warlock Y voy a necesitar muchos materiales Uy esto es buenísimo Un vale de 6 Necesitado Excelente Parece que no Pero esos vales ahorran un montón De cubitos Y un montón de oro Porque cada vez que tenemos que subir El tipo de un personaje Gasta un montón de oro Lo principal es el oro Los cubitos no me molestan tanto Porque se consiguen En asalto de jefe gigante Y ni siquiera hace falta que vayan a dormir Pueden ir a Galactus o a Molde Y los cubitos se consiguen fácil El tema es el oro que se gasta subiendo Y aparte muchas veces te pasa que no No tenés Los cubitos suficientes Y hay que combinar Para las más altas Y combinar los cubos Es carísimo Un vale de 4 mega Muy bien Hasta ahora no me están cayendo Muchos materiales Pero Pero todo suma Todo suma Todo suma Bueno Cada vez que digo algo Después empieza a pasar Esto es lo que me gusta De este modo de juego Que ¡Oh! 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 Nunca me había tocado Un CTP hasta ahora Mientras grababa Estos videos Me había tocado en algún momento Uno De Autoridad o de Trascendencia No me acuerdo Excelente esto Captura de pantalla Para mis amigos de Alianza Juegue en modo de historia Gente No Puedo repetirlo Lo suficiente Vale mucho la pena Ya estoy recontrahecho Conseguí un CTP De la nada Y un vale de 6 Y ya está Como pueden ver Cada vez hay menos cofres Porque cada vez Tengo más cosas que hacer Y se me complica Cada vez más Completar todo El modo de juego Pero bueno De a poquito Estoy juntando ¡Uy! Esto está muy bueno Estoy juntando De nuevo Mis reservas de energía Así que Vamos a empezar A darle Un poquito más Así podemos conseguir Más recompensas Así Jugosas Este también está muy bueno Los huesos Completamente despertados Están buenísimos Me van a venir bien Para Adam Que todavía no le equipe Nada Bueno Esto ya está Esto fue Rápida Y concreta Este es el que más me gusta Porque da Urus y bendiciones De Odín Acá tengo 22 cofres Para abrir Ahora toqué algo bueno Y aparte después Todos estos urus Los voy a poder usar También En el evento Que tenemos ahora De combinar urus Entonces Todos estos Son comida Para el evento Gracias 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 Les debo un montón De videos Un montón De cosas Que me han pedido Y sé Que lo tengo que hacer Les pido disculpas Por no haber subido Nada ayer Pero Sepan Entender Está jugándose La copa del mundo Me gusta mucho El fútbol Y jugaba Argentino Lo lamento Muchísimo Me quedé Casi sin voz De la angustia Tuve que tomar Tés Uuuu 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 Ven por qué Me gusta este modo De juego Conseguí dos bendiciones En el coso de Urus Así Solo para mostrárselos Y ahora conseguí Otra acá Y sigo viendo Que hay gente Que se queja De que las recompensas Que da el juego Son random Si son random Pero te puede tocar Algo buenísimo Y los Urus De ataque Vengan 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 Que siempre Vienen bien Vengo bastante Parejo Con los materiales Este mes Por lo general Siempre me tocaba Muchísimo de uno Y poquísimo de otro Vengo Parejo Parejo Genial Quedan cuatro cofres Vamos Vengan Vengan Los Urus De ataque Sigan viniendo Vamos 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 Que bueno Que bueno Que bueno Ya me estoy acostumbrando A que me caigan Cosas buenas Por favor Vean que esto Yo no lo invento No son cosas Que me saco así De la nada Son cosas reales Hay chance De conseguir recompensas Muy Muy lindas Muy Muy importantes Estoy recontrahecho Lo único que me interesa Son conseguir materiales Todo lo que venga Es Yapa Conseguí dos bendiciones Conseguí un CTP Ya estamos Todo esto es Yapa 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 Muchas gracias Los materiales Están exactamente Iguales Los dos materiales De Tier 3 Bueno Ahora no Pero bueno Hasta recién Si Parejito Parejito Veníamos Parejito Veníamos Parejito Hasta este Me está tocando Todo el componente De Titán Perfecto Ya casi estamos Ya casi estamos Lo bueno de que no estoy jugando tanto Es que los videos de este modo Son más cortos también Entonces No tengo que perder tanto tiempo Abriendo tanto cofre Últimos 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 Dos Bien Tocaron todos Seis Los últimos Fantástico Y ya no tengo más Nada Me tocaron En total 1525 Polvo dimensional Y me tocaron 1750 Componente de Titán Fabuloso No les puedo dejar de recomendar Usar este modo de juego Sé que este mes está complicado Porque como dije antes Piden un montón de personas Que son Malísimos Como por ejemplo Caicilius Lo piden Piden A Hombre de arena Piden a Hyperion Que es bueno Pero solo con el traje de Fennicis Si no lo tienen subido Es como Lo mismo que Wempool Si no tienen el traje de Halloween De April Fools Es mala Les piden a Elsa Piden a Drax Dos veces O sea Es como Ouchi Este Este mes Pero bueno Se puede pasar No se olviden Por favor De Participar En las Misiones de La preactualización No se olviden De participar Si tienen chance En el evento De Uru Que vamos a hacer No hagan esto Que voy a hacer ahora Yo lo hago porque tengo Un montón de oro Acumulado Pero es Un montón de oro No lo gasten Incluso aunque tengan Aunque tengan los materiales O si tienen El oro No lo gasten En esto Yo lo hago Más que nada Para entretener A ustedes Para tener Más chances De De combinar Que para otra cosa Otra forma De conseguir Uru Además del modo Historia Es por ejemplo Ir a la misión Dimensional En la tienda De apoyo Voy a comprar Esto Que necesito Vienen Objeto De mejora Compran El cofre De Uru Y acá Les pueden Tocar Incluso Uru De 5 Me tocaron Dos De 5 Me tocó Uno De 6 Este es Otro De 6 Esta es La mejor Forma De conseguir Uru Gratis Para aprovechar Este evento Porque no les ocupa Mucho espacio En el inventario Me toco Uno de 5 Otro de 5 Uno de 5 Y uno de 6 O sea Esto es Esto es mejor Que Que la función Crear Incluso Que esa es otra Y ahora les muestro Quiero uno más De 6 Y ya nos vamos Uno más de 6 Vamos Dale Dale ¿Qué te cuesta? No De 5 Ahí está Listo No vamos Vamos a la Parte de Crear Vamos a Objeto de mejora Nuevamente Y vamos a Uno encantado Y acá Le damos Es más lento El proceso Pero acá También podemos Aprovechar Para gastar Nuestros materiales De mutantes Que Que quizás Tengamos Al tope Juntando tierra Si bien ahora Se viene Pareciera Una actualización Mutante Por lo general No hay muchas Actualizaciones Sobre mutantes Entonces los materiales Al tener un tope Siempre hay que estar O creando cosas Para gastarlos O Hay gente que los vende A mi no me gusta Venderlos Realmente Porque Prefiero convertirlos En En otra cosa Antes de Tirarlos Y hacerlos Oro No venderlos Perdón Combinar Vamos a hacer Algunas tiraditas Más acá A ver si conseguimos Algo Y Ya estamos Pero igual que estoy Empujando mi suerte Porque la verdad Que en el modo historia Tuve bastante suerte Bueno 64 En 32 No quiero ni mirar Lo que me toca Y ustedes pensarán Por qué le estoy dando A combinar todo Porque Todos los Uru Que A mi me interesan Los importantes Los tengo con candadito Los de ataque Los de daño crítico Los de ninja crítico Y los de vida También los de esquiva Entonces Le doy a combinar todo Sin miedo Justamente por eso Ustedes Tienen que tener cuidado Porque a lo mejor Necesitan Esos Uru Y entonces No les conviene Pero por ejemplo Los de defensa Índice de recuperación Son inservibles Velocidad de ataque Lo mismo Y después voy a hacer Un video explicando Por qué Son inservibles Si necesitan Velocidad de ataque Lo mejor que pueden hacer Es conseguirla Con sus cromos Con el cuarto Gear De los personajes O en opciones De uniforme Vamos a combinar Tenemos dos tiradas De 10 A ver si nos toca Algo Más Tenemos un poquito De suerte Igual yo ya la gasté Toda mi suerte Todo lo que venga Es gratis No importa Es una Es la peor Que podía haber tocado Pero no importa Es una más Que podemos poner En cualquier personaje Serían 3 bendiciones En 2 tiradas De 10 Me tocó una magia Muy bien Es la mejor esa Y vamos con la última Acá no me va a tocar Nada No importa Estoy feliz Eso es todo Por hoy Esta bendición Es excelente No tenía ninguna Vamos a Ponerle escandadito Así no nos mandamos Macanas Les decía Eso es todo Por hoy Si les gusta el video Por favor Denle un like Suscríbanse al canal Compartan Para llegar a más gente Nos vemos la próxima Soy Kim Bourbon Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!